hola amigos bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar el nuevo madero de panificadora que ha traído Lidl que lo tenéis a la venta en internet ahora mismo en tienda ya no está pero en su página de Lidl la podéis comprar sin ningún problema y me ha apetecido enseñaros cómo es la máquina y explicaros un poquito el funcionamiento quitamos el montorio como veis este modelo tiene tres botones a cada lado los seis botones en lugar de tenerlos en la parte debajo de la pantallita los tiene laterales dentro de la caja os viene el manual de la panificadora un librito de recetas y una guía rápida para la utilización de la panificadora y ahora vamos a ver lo que tiene dentro aquí tenemos la cubeta igual que los otros modelos para quitarla simplemente estirar y para ponerla la ponemos en el centro y apretamos un poquito vamos a ver las siguientes botones que nos trae aquí nos viene el vasito medidor la cuchara que es una cucharada sopera y una cucharadita de café simplemente el gancho para quitarles las palas a nuestros panes o nuestros bizcochos y las palas amasadoras que van puestas de los ganchos simplemente las ponemos encima del ganchito y las dejamos caer ya tendríamos el interior de la panificadora para encender esta panificadora el botón de encendido lo tiene aquí bajo una vez la tengamos conectada pulsaríamos y se nos iluminaría la pantalla y aquí en la parte superior tenemos el botón del librito que la pantalla nos seleccionará del 1 al 16 los programas de la máquina estos dos botoncitos de los dos triángulos son para seleccionar el tiempo el botoncito de la báscula seleccionaría el peso de nuestro pan o lo que queramos elaborar dentro de la panificadora este otro botoncito nos marcaría la intensidad de tostado nos saldría la flechita en la pantalla marcándonos menos tostado, medio tostado, máximo tostado y este otro botón, este símbolo es el de inicio para ponerla en marcha simplemente pulsaríamos una vez una vez esté preparando nuestro pan si queremos hacer una pausa pulsaríamos también solamente una vez pulsaríamos suavemente y ya está y para apagar la máquina mantendríamos pulsada durante 3 segundos y automáticamente se apagaría o sea, se pararía la cocción para apagar la panificadora completamente tendríamos que pulsar el botón de encendido y quedaría totalmente apagada pues esto es todo ya habéis visto qué fácil es el manejo de esta máquina por si os animáis a comprarla espero haberos ayudado y como siempre os espero en mi canal ¡Hasta luego! ¡Gracias!